Gracias. 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 Espalda. Eso. Eso. Aflojo. Voy adelante. Si parás las piernas, voy a un lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio de lado. Vamos al otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio atrás. Así como estoy, voy atrás a pulsar ante el brazo. Tres. Cuatro. Cambio de lado. Vamos al otro. Espalda. Ya bien. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Me voy a hacer ajustado. Va. Una. Cambio. Va. Va. Dos segundos. Y cambio. Va. Uno. Dos segundos. Y cambio. Eso. Y cambio. Uno. Dos segundos.